Y ahora sí vamos con uno muy raro Creo que es de los más raros que tengo, pero vamos a verlo Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper 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 bien El día de hoy les traigo un nuevo video para el canal Que pues como ven, es en mi habitación Ahora sí, es en mi habitación, no va a ser un vlog Pero les traigo algo súper 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 divertido que se me ocurrió Porque vi el video de Fervega Que es un reaccionando a mis primeros videos de TikTok Así que dije, ¿por qué no lo hago? Ha de estar súper divertido porque justo el día de hoy, 31 de agosto Acabo de subir mi video número 2000 Entonces estoy súper 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 emocionado Porque, o sea, llevo ya tres años y medio en TikTok Entonces pues eso me hace sentir súper 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 feliz Les cuento que obviamente hay videos súper súper viejos de cuando empecé en TikTok Que están justo ahí en TikTok Pero hay otros que no están en TikTok Que si los encuentro, los pondré también Que la verdad, uno que otro sí está medio vergonzoso La última vez que los vi fue hace como un año Porque dije, las personas estarán viendo mis videos O sea, mis primeros videos Y entonces entré, bajé todo, 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 todo Y encontré que hay comentarios de primer video Y yo de que, no, ¿por qué hacen eso? No hagan eso Entonces, eso tratará el video Pero antes de empezar Voy a mandar los saludos a las tres personas Que fueron a mi Instagram Y me siguieron Además de darle like a mi nueva foto Así que te mando un gran saludo a ti También le mando un gran saludo a esta persona Y un gran saludo para esta persona de aquí Les mando un gran saludo Y recuerden que lo único que tienen que hacer Es seguirme ahí en mi cuenta de Instagram Y darle like a mi nueva foto Es muy sencillo Y súper, 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 súper fácil Así que ahora sí Ya después de todos estos cortes Vamos a empezar con el video del día de hoy Miren, a ver Para empezar pues vamos a entrar a TikTok Vamos a bajar todo, 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 todo Igual esto va a ser un cámara rápida Todavía no llego al primero Pero aquí ya voy como a la mitad se podría decir Así que para empezar hay que reaccionar a uno de estos videos A ver, a cuál quisieran que reaccionara A ver, vamos a reaccionar a este que se ve como que es de transiciones No estoy muy seguro O sea, eso se hace como año y medio Algo así Y siento que cambié muchísimo en cuanto a todo se podría decir Para empezar pues el cabello obviamente Ahí se me ve súper, súper negro el cabello Vamos a seguir bajando Bajando, 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 bajando Vamos a ver uno de aquí Antes de verlos del principio Ay, a ver este Este es de Snapchat A ver, vamos a verlo Y recuerdo que tengo varios videos así O sea, de que con los filtros de Snapchat Que te hacían como bailar Tengo varios videos así Ay, ya casi estoy llegando a los del principio vivos Qué pena O sea, y lo peor es que puse de que De descripción Ja, 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 ja Hashtag destacame Hashtag México a todo bien Y después Felices Pascuas 2017 A ver, vamos a ver uno de aquí Porque estos ya son casi de los del principio Porque apenas Ahí me acabo de comprar el iPhone 6 ¿Me acuerdo? Sí, entonces estos son de los del principio Mira, les voy a enseñar mi pasado oscuro en TikTok De que antes en Principio de 2017 Se hizo como de moda Subir audios Con algo de comedia Se podría decir O sea, como una música Con algo de comedia Y hacerlo es lomo Y entonces yo hacía varios de esos La verdad, ahorita no me gusta verlos Porque me dan pena Pero vamos a ver uno de estos Uno de estos era este Las gafas aquí significan tristeza Las gafas aquí De un barrio pesado Y las gafas atrás Significa que mi barrio me respalda Mi barrio me respalda Ay, no Y hay varios de esos, eh O sea, ese no es el único que hice con O sea, como de esos audios Desde aquí creo que eran con Con el primer celular que tuve para hacer videos Que eran los de Android Y vean aquí mis vistas De que tres mil vistas Dos mil vistas Vean, este video de transiciones Lo hice con un Android Cuando no se podían hacer videos con Android O sea, de que literal Se trababa el celular todo Y yo hice este celular Este TikTok con un Android Y creo que me salió bien Cuando lo hice Recuerdo que me había salido bien Igual y ahorita lo veo Y ya no me gusta Pero vamos a verlo Ay, no Olíelo Creo que no es tan bueno Como pensaba Aquí están Oh, aquí están Ah, no Oh, oh Qué pena Pues vamos a verlos, ¿no? Acabamos de llegar a los buenos buenos Así que Ah, qué pena Estos la verdad Sí me dan pena enseñarlos Pero los voy a enseñar por ustedes Pero, a ver Vamos a empezar Les voy a contar la historia De algunos de estos De los que me acuerdo Para empezar Este es uno de los primeros TikTok Es un baile que se hizo Y entonces yo dije Lo voy a hacer diferente Y entonces lo hice diferente Entonces lo hice como con fotos Cada paso de baile Era como una foto Y yo lo veía muy cool Pero vamos a ver Cómo está ahora Perdón Vamos a verlo otra vez Es que No me acordaba del final Cómo se me ocurrió Ese paso del final No puede ser Qué pena Que esté subiendo esto a YouTube Vamos a ver el siguiente El siguiente literal No es nada como Que de pena Solo era mi sobrino Que estaba como Rompiendo burbujas Y dije Ah, pues lo voy a grabar De todas maneras Pues es musical Lo voy a subir Y a ver qué Y pues lo subí Y ya, o sea Literal es Él Este Trabando burbujas Es lo único Ahora vamos a Buscar los buenos Porque aquí hay unos Que sí, varios están buenos O sea, de que bien Ay, ya había uno que no Hay varios que están como cool Pero vamos a ver Como los cringy Los raros A ver, este fue mi primer TikTok de transiciones Musical.ly de transiciones Vamos a ver Qué tal estaban Como que quería romper La tensión al final Y como que les cambiaba El final y hacía algo bien raro Pero bueno Está padre, ¿no? A mí me gustó Ahora, el siguiente Oh, este está súper bueno Porque no sé por qué Tiene tantas vistas Tiene 337 mil Y era mi tercer video Mi cuarto video, perdón O sea, de que servía para poner el celular adentro Y podías grabar tus TikToks sin un tripié Era bueno Tengo que admitir que si alguien lo hacía bien Le quedaba bien Pero a mí me quedó un poco chueco Entonces tuve que acomodarlo un buen Para que quedara bien Ahora vamos con otro de los vergonzosos Que yo creo que son vergonzosos A ver Es que no quiero enseñar este Les voy a enseñar uno de los buenos Este, de este TikTok Musical.ly Estoy súper, súper orgulloso O sea, porque solo tuve una toma para hacer todo eso Lo grabé desde Music Y no lo grabé en cámara normal Y de ese sí estoy orgulloso Yo me acuerdo que hasta lo publiqué otras dos, tres veces Porque me gustó mucho Y ahora sí vamos con uno muy raro Creo que es de los más raros que tengo, ¿eh? Pero vamos a verlo Como el especial de Halloween Que hice A ver, miren Es que es como un boomerang Ni siquiera es un video normal Es un boomerang Vean Ya es suficiente No, ese me da muchísima pena En serio Es que creo que de aquí ya no Ya no tengo tantos tan vergonzosos O este A ver, vamos a ver este Este me faltó Esperen Dejen decirles Esto era como un Hacer un juguete real Ese era el hashtag Cuando lo grabé se los juro que yo me lo imaginaba más bonito Días después que lo subí me lo imaginaba bien bonito Y ahorita lo veo Y acabo de buscar mucho Mucho, mucho, mucho Mucho En serio, mucho Y en mi Facebook encontré tres videos más Que son como de los primeros que tengo Vamos a verlos Estos La verdad Si me dan un poquito más de pena Pero vamos a verlos A ver Vamos a empezar con este Hola Vieron esas expresiones O sea, súper malas Se ve padre ese Ahora vamos a ver el segundo Que les tengo Que es este de aquí Que es como O sea, me acuerdo que salió Como un hashtag De algo de Back to school O algo de la tarea Algo así No me acuerdo como era O sea, se me ocurrió hacer este Y Vamos a verlo Está súper bueno Este sí está bueno Y ahora vamos a ver otro Ese sí está chistoso Creo que esos fueron todos los videos que les quería enseñar Que pues la verdad Algunos sí me dan un poquito de pena verlos Y así Ay, pero estuvo súper padre este video Porque me acordé de cuando voy empezando Me acordé de cómo empecé Más bien De pues de todo Porque ahorita igual le puse a leer como varios de los comentarios Que ponían en esos videos O sea, encontré como dos, tres niñas Que ahorita me siguen comentando en mis videos Y me comentaban en esos videos también De que casi cuando empezaba Entonces eso me hace sentir súper, súper feliz Súper contento Espero que no haya perdido mi dignidad Con este video Nos vemos en el siguiente video Los quiero muchísimo Gracias por ver este video Recuerden suscribirse Darle like a este video Y nos vemos en el siguiente Cuídense mucho Nos vemos Besos Bye